Esta mañana en el vuelo regular de Air France que salió anoche aquí de la Ciudad de México llegó a París Florane Casset, la ciudadana francesa sentenciada a 60 años de cárcel por secuestro y que ayer fue liberada por el voto de tres de los cinco ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Casset fue recibida en París como heroína. Fue trasladada al pabellón de honor del aeropuerto Charles de Gaulle con la alfombra roja y el pie de la escalerilla, el canciller francés, Laurent Fabiou que encabezó la ceremonia de bienvenida. Yo me lembro de Nicolás Sarkozy cuando él tomó la posición para mi dossier. C'était un momento vital, él me ha salvado la vida porque es verdad que yo he pasado por momentos muy complicados donde yo llegué a me levantarme y me dijeron que no quiero me batir. Yo estoy fatiguada, yo no quiero vivir. Pero en ese momento llegó Nicolás Sarkozy, luego François Hollande. Florán Casset se dijo inocente porque la Corte decretó su libertad total y absoluta y explicó cómo se enteró del fallo de la Corte. C'était muy bizarra aquí porque yo no entendí, no entendí, no entendí lo que sucedió. Estamos en una... a la entrada de la prison, en un cuarto de la casa. Yo estaba con mi papá y el consul. El consul partió de tiempo en tiempo llamando a un teléfono mural, un teléfono fixo de la prison. Y a un momento, no he llegado durante una media hora. Y a entendido des cris, des hurlements, des detenus y se preguntaba lo que sucedía. Pero nunca, nunca, nunca pensaba que era mi liberación. Yo la he suido después de todo el mundo. Y un gran momento, un gran momento, en choc, completo. En choc, yo he pris mi papá en mis brazos, o él me ha pris en mis brazos, no sé, no sé. A se preguntar si es verdad, si es realmente la fin. Nos hemos dudado hasta que... Nos hemos quedado todavía algunas horas. Y fue bizarra. Ellos tomaban las impregas digitales, había muchos papas a hacer. Y no me creía. Yo me dije, no, algo va a suceder. Es verdad, con la experiencia de siempre, 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 no. Yo me dije, no, hasta el tiempo de estar en el avión, no puedo creer. El consejero francés dijo ahí que la liberación de Florán Cacés ha dado una gran alegría a los franceses y que el fallo de la Suprema Corte significa, dijo que hay jueces muy valientes e independientes en México. Florán Cacés fue hospedada en una suite del Hotel Bristol de París donde hospedan a jefes de Estado en visita oficial a Francia. Mañana la secuestradora será recibida por el presidente francés, François Solán, en el Palacio del Elicio.